...política de la derecha venezolana. A nuestro lado la Ministra de Comunicación e Información. Ministra, ¿qué nos puede decir de la operación hasta ahora? Bueno, el alcance que ha tenido. Y bueno, ¿cuáles van a ser en todo caso los beneficios para los ciudadanos que han sido asediados en los últimos días? Sí, Jesús, bueno, buenos días para toda la población venezolana. Estamos aquí desde la madrugada con la Guardia Nacional Bolivariana, los cuerpos de seguridad. Aquí se encuentra el Ministro de Interior, Rodríguez Torres. ...realmente complacido de que el operativo ha sido un éxito. Y como bien decías tú, se ha liberado no solamente la Plaza Altamira, sino todo este territorio que había sido tomado por la violencia terrorista durante un mes que tiene sometida a la población de este municipio. Bueno, hoy lunes 17 de marzo, los niños pueden retomar a las clases, las madres pueden llevar a sus niños a las clases. Y toda la actividad, tanto comercial como ciudadana de este municipio, vuelve a la cotidianidad. El Gobierno Nacional responsablemente ha hecho este operativo para liberar este territorio y convertirlo en un territorio de paz para el disfrute de todos los habitantes de este municipio y de sus transeúntes. Igualmente, se ha restituido el puesto de control, como bien lo anunció ayer el Ministro Jaiman El Trudy, para funcionamiento del Metro de Caracas. Recordemos que más de 95 unidades de Metrobús fueron destruidas por estos actos vandálicos. Bueno, hoy, lunes 17 de marzo, estamos complacidos de estar acá, convirtiendo este territorio que durante un mes ha sido objeto de terrorismo y de vandalismo, hoy es un territorio de paz.